Te burlaste de mis sueños, siempre me trataste mal Te miraba, me veía y eso me gustaba tanto Me acerqué, quise hablar, pero vos querías pelear Y a mí tanto me gustó que no te dure ni un round Y a veces pienso cuando me quedo solo Te extraño, te lloro, qué lindo arruinarse con vos Y el día estuvo mal, hoy te soñé No quiero recordarte mal, no me hace bien Quisiera comprender que estás muy lejos Y que no te importa nada de lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos Quiero volver Y el brillo de tus ojos rojos Yo quiero ver Detesto no saber Si te acordás de mí o no te importa nada de lo que me pasa Estoy un poco ansioso y se termina el día Ando buscando un poquitito de tu adrenalina Y en mi cabeza encuentro solo resignaciones Estoy pagando el precio de mis buenas intenciones ¿En qué estabas pensando? Cuando me vine acá Tiene que haber alguna buena forma de escapar Si bien algunas cosas pudieron mejorar Me está aburriendo esta mentira de la libertad Y a veces pienso cuando me quedo solo Te extraño, te lloro, qué lindo arruinarse con vos Te juro, linda, me está costando mucho Yo termino los días cansado de extrañarte Y el día estuvo mal Hoy te soñé Odiabas el amanecer Y yo también Quisiera comprender Que estás muy lejos Y que no te importa nada de lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos Quiero volver Y el brillo de tus ojos rojos Yo quiero ver Detesto no saber Si te acordás de mí o no te importa nada De lo que me pasa Y el día estuvo mal Hoy te soñé Las noches con el huracán Hoy me acordé Quisiera comprender Que estás muy lejos Y que no te importa nada de lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos Quiero volver Y el brillo de tus ojos rojos Yo quiero volver Detesto no saber Si te acordás de mí o no te importa nada De lo que me pasa No te importa nada de lo que te importa nada de lo que me pasa